¡Hola, hola, gente oyente! Bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Victorius. La canción intro de la serie fue compuesta por Michael Corcoran, quien también ha creado las canciones de varias series de Nickelodeon como iCarly y Drake y Josh. A Victoria Justice, la actriz que interpretó a Tori Vega, la pudimos ver en Soy 101, también la pudimos ver en iCarly interpretando a Shelby Marx y de igual manera la pudimos ver en otras series como Zack y Cody, Gemelos en Acción, The Naked Brother Band, True Jackson, The Troop y Big Ten Rush. En el primer capítulo de la serie, cuando Tori va a la escuela de arte, ella dice que no tiene talento para la actuación, haciendo un pequeño guiño paradójico a su personaje anterior, que era el de Lola, cuyo personaje le encantaba la actuación. Tori significa pájaro en japonés, irónicamente en el segundo capítulo ella tenía una audición denominada el monólogo del pájaro. A Daniela Monette, igualmente la pudimos ver en Soy 101. Y a Leon Thomas III lo pudimos ver en un episodio de iCarly. En un episodio aparece la cantante Kesha. Cuando los chicos se sentaban en la mesa redonda, quizás pudiste notar que las botellas de salsa eran muy pequeñas. Esto se debía a que en la primera temporada hubo varias escenas en las que las botellas taparon las caras de los actores, y por eso tuvieron que mandar hacer unas mini botellas. En un episodio, Jade apretó el burrito tan fuerte que llenó de comida a Victoria Justice y a Leo Thomas III, y eso no estaba en el libreto, así que tuvieron que repetir la escena. Tomó más de 7 veces lograr la toma perfecta del beso entre Robby y Trina. Y el actor que interpreta a Robby le dijo al director que no tenía problemas en repetir la escena mil veces. Cada vez que algún actor se equivocaba en una línea o se sentía triste, el resto del elenco gritaba Butternut, que es como que si nosotros dijéramos mantequilla de maní, y al parecer esto los hacía reírse y relajarse un poco. En la primera intro de la serie, cuando están en la carretera podemos ver que aparecen algunos carros de fondo, y uno podría pensar que los coches eran simplemente extras para ambientar la escena, pero en realidad esos coches solo iban pasando por allí, y no tenían ni idea de que se estaba grabando un show de Nickelodeon. Bolígur Art no existe, la escuela en donde hacían las grabaciones de Victorius se llamaba Burbank High School, y se encuentra a 15 minutos del set de Nickelodeon. Hubo un episodio de iCarly llamado Fiesta con Victorius, el cual fue uno de los episodios favoritos de los fans, ya que unían estas dos series, y lo emocionante no solo fue la interacción entre los personajes, sino la forma en cómo terminaron el capítulo, uniendo las canciones de ambas series. En ese mismo capítulo se pudo ver a Gibby con una gorra, y si nos fijamos bien en la gorra aparece el logo de la serie Drake y Josh. En este capítulo los personajes de iCarly curiosamente no confunden a Tori y Vega con Shelby Marx. Y por cierto, en ese capítulo también aparece Kenan Thompson, actor de una de las primeras series de Dan Snyder, llamada Kenan y Kel. En un capítulo pudimos ver a Helen de Drake y Josh, siendo la nueva directora de la escuela. Hay un capítulo llamado La Loca Pony, en el cual aparece Janet McCarty, la actriz que interpretó a Sam. La página mencionada en la serie The Slap.com es una página web real, creada por el mismo programa. Victoria Justice en la vida real se lleva muy bien con el actor Avanjo Guía. Al igual que Ariana Grande se lleva bastante bien con la actriz que interpretó a Jade. En una entrevista Victoria Justice dijo que no le gusta verse a ella misma en televisión, ya que tiende a ser muy dura y crítica consigo misma. Entonces se da cuenta de errores que cometió en la grabación y se molesta por haberlos cometido. En el quinto episodio de la primera temporada se puede ver que en la audiencia está Jerry Trainor haciendo su papel de Spencer Shea. En un capítulo llamado Día de los ¿Qué? Aparece Drake Bell ayudando a levantar a Tori Vega. En el capítulo cuando Jade hace su obra para impresionar al papá, aparece Josh Beck de Drake y Josh. Hay un capítulo en el que Beck le está tomando fotos a un robot. Ese robot es exactamente el mismo que apareció en Drake y Josh. En ese mismo capítulo de Victorius, al final se puede ver a Rex cantando el tema musical de Drake y Josh. Esta es una de esas series cuya actitud de los personajes genera tanta controversia que incluso se les ha creado creepypastas al respecto. Por ejemplo, se dice que el hermano menor de Robby murió ahogado en la bañera y él lo refleja en su muñeco Rex. Se dice que André tuvo que crecer apresuradamente para cuidar a su abuela que tiene problemas mentales, ya que sus padres murieron. Se dice que Jade se corta los brazos y que de allí viene su atracción a las tijeras, pues su padre no le presta atención. Se dice que Kat ha sido abusada sexualmente varias veces y que por eso actúa como niña, para librarse del dolor. Se dice que Beck no muestra emociones porque sus padres no le prestan atención y de allí viene su empatía con Jade. Se dice que en el jardín de niños golpeaban a Trina diciéndole que no podía hacer nada bien y que todos la superaban. Trina se quedó con esa idea y por eso es que siempre trata de llamar la atención. ¿Y ahora qué piensas tú de esto? ¿Crees que alguna de estas teorías podría tener sentido? Hubo un gran malentendido con lo que le ocurrió verdaderamente a la serie. Ya que se dijo que la serie fue cancelada por bajos ratings, pero eso no fue así. Nickelodeon decidió cancelar la serie porque quería transmitir series nuevas y de esa manera atraer a más público. Por esa razón la serie dejó de emitirse. Dan Snyder, el creador de la serie evidentemente no estuvo de acuerdo con la cancelación de su serie. Pero al fin y al cabo él no podía hacer nada contra Nickelodeon. Por lo que se le vino a la mente una gran idea. Él tomó en cuenta el éxito que tuvo iCarly y Victorious, así que pensó. ¿Y qué tal si mezclamos a ciertos personajes de ambas series? Así que prácticamente le dijo a Nickelodeon. ¿Así que ustedes quieren algo nuevo? ¿Qué tal esto? Y fue así como surgió San y Kat. Si el video te ha gustado házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Y antes de irme le envío un gran saludo a Juan, David, Laureano, Alita, Gabo, Martina, Roberto, Josué, Felipe y Anet. Y bueno esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero te haya gustado. Hasta luego.